Amigos, vamos a hablar de algo que no es un juego, porque aquí en Al Rojo Vivo estamos literalmente asombrados. Y es que dos miembros de nuestro equipo nos han revelado haber tenido recientes encuentros con ovnis. Le pedimos que compartieran las imágenes y dijeron que sí. Y aquí les va. El más reciente sucedió el 2 de enero, cuando uno de ellos volaba de regreso de Nueva York hacia su casa en Miami. Cerca del Triángulo de las Bermudas, captó ese objeto flotando a un costado del avión. Cuenta que era brillante, metálico, que tenía varias ventanillas y que desapareció en segundos. Al día siguiente, personas reportaron haber visto este mismo objeto y las imágenes son clarísimas. Pero no fue el único. Otro miembro de nuestro equipo captó este otro aparato metálico. Aquí lo tiene. Tiene un color rojizo en un área desértica mientras conducía con su familia hacia el centro de la Florida. Cuenta que el aparato hizo maniobras extremas y también desapareció como un rayo. Ambos compañeros ahora dicen que están más que convencidos de que no estamos solos.